Al parecer el productor ya está acercándose a Anaí para que sea su protagonista de esta puesta en escena ahora que Araceli Arámbula va a terminar su contrato con ellos y el perfume de Gardena Entonces estamos hablando de localizar a Omar Suárez, el productor de perfume de Gardena para que nos platique cómo va esta negociación pero esto vamos a ver si nos gusta regresar con un corte comercial Entonces la tarde con 52 regresando tendremos ¿Quieres tu par catílica y placa o no? Oye, deberíamos de hoy omitir guerra de chicos y hablar de los que nos adelantaron este año Ya está, al regreso de corte comercial, todo esto y mucho más Aprovechito a todos, dos de las tres con nosotros En Alina, un gran productor que trae muchas obras de teatro está a punto de tomar un avión pero le agradezco que haya tomado la llamada ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Muy contento de que me hagan favor entrevistarnos platicándoles que afortunadamente el elenco de una noche de pasión después del incidente que se inició en Ciudad de Obregón estamos ya dando funciones en la ciudad de Obregón con sus ojos a Anaí para que fuera la próxima de Perfume Gardenia Se dijo hoy en el programa Maxime Gustay que ya tenías un acercamiento con ella ¿Es verdad de esto Omar? ¿Con Anaí? Ajá Mira, la verdad es que al final, en este momento, como siempre lo he dicho con todos los medios mi protagonista se llama la serie Arámbula a quien profundamente respeto y comparto con ella el éxito de estas 500 representaciones que llevan hasta el momento así que evidentemente pues ella hasta el último día que esté pisando el escenario de Perfume de Gardenia será mi protagonista y me reservaré la manera, la forma de hablar de alguna otra persona o alguna posible candidata para encarnar el personaje de Gardenia ¿Hasta cuándo tienen contacto con la serie? ¿Hasta diciembre? ¿O todavía no tienen fecha? Tenemos un contacto indefinido, depende muy básico